Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de imagen y política. Estamos completamente en vivo desde Coexacoalcos, Veracruz. Yo agradezco el favor de su atención y le invito a que continúe en esta programación que le tenemos para este día, miércoles ya mitad de semana, 18 de marzo, día de la expropiación petrolera y precisamente hoy conmemorando este 82 aniversario de la expropiación petrolera en nuestro país. De eso le hablaré dentro de un momento y vamos a iniciar rápidamente la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado, en la región sur, por supuesto, y Coexacoalcos. Entramos de lleno con la información. Fíjese que en una nota de carácter nacional le comento que Tabasco, que hasta esta mañana se situaba en el lugar número 11 de no tener ningún caso de COVID-19, esta tarde se ha confirmado uno de ellos y precisamente se trata de una mujer de 61 años de edad quien habría llegado procedente de Francia a esa zona de Tabasco y habría pues importado la enfermedad de COVID-19. Las autoridades de Tabasco no han establecido alguna acción de salud precisamente en lo que se refiere al aeropuerto internacional de Rovirosa y tampoco han tomado medidas de reforzamiento en lo que se refiere a instituciones educativas. Hasta este viernes los alumnos saldrán de vacaciones y los filtros, pues como vemos, no se han instaurado del todo. Las autoridades de Tabasco han confirmado solamente este caso de esta mujer de 61 años cuyo estado de salud se reporta estable. Ella fue valorada inmediatamente de tener conocimiento de la sintomatología que presentaba y fue llevada a una asistencia médica en donde también están siendo monitoreados sus familiares o aquellas personas que han tenido un acercamiento directo con ella a su arribo al estado de Tabasco. No hay otro caso más que se esté presentando. Se habla de otros sospechosos que podrían ser confirmados, pero estos solamente están en estos momentos en análisis. Si se trata de ocho casos sospechosos de la enfermedad de COVID-19, repito, esto se va a confirmar en las próximas horas cuando se hagan los exámenes confirmatorios sobre la enfermedad. Que repito, la cuestión es muy sencilla, solamente tenemos que tener cuidado, no debemos tocarnos la cara, lavarnos permanentemente las manos con jabón, usar también gel antibacterial para que, bueno, podamos hacer algunas acciones como tocarnos la cara, si lo queremos, antes de comer, después de comer. En fin, también los sitios en donde comúnmente nosotros tenemos nuestro espacio, bueno, pues limpiarlo con cloro para evitar que podamos estar contaminados. Si los síntomas, si usted tiene alguno de estos síntomas, pues puede recorrir a la autoridad más cercana de salud o bien llamar al teléfono 01800 en el que se da a conocer inmediatamente su caso y usted recibe la atención médica. Si presenta fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Repito, estos son los síntomas más comunes. Por supuesto, si usted ha provenido de alguna región de los Estados Unidos o de Europa donde se han dado estos casos, bueno, mucho más tiene que someterse a ese tipo de pruebas para hacer la confirmatoria de la enfermedad. Pero es muy sencillo y yo creo que todos unidos podemos cumplir con este protocolo de sanidad para evitar que los casos se sigan propagando en nuestro país. Por supuesto, aquí en nuestro estado, en Veracruz. Bien, por otro lado, fíjese que hoy fue día de cambios allá en el gobierno del estado que encabeza Cutlago García Jiménez. Al menos dos de los funcionarios del gobierno estatal presentaron su renuncia en separación a sus diferentes cargos. Uno de ellos fue Pavel Pasos quien ocupaba la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Se presentó con la solicitud de su renuncia e inmediatamente le fue aceptada agradeciendo el trabajo que se le ofreció al integrarse al gobierno de Cutlago García Jiménez y desempeñarse en la subsecretaría. Dijo que a partir de ahora trabajará por Veracruz desde otra tinchera, pero se dijo con comprometido por rescatar al estado. También otro de los casos, su lugar será ocupado en este caso por Ana Luisa Aguilar Vivero. Ya se ha dado a conocer de manera oficial su designación de esta funcionaria en el cargo de la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Otro cargo que también quedó vacante fue el área de la dirección estatal médica en la Secretaría de Salud. El director de atención médica, Mario Alberto Amar, presentó su renuncia al cargo. Esta se dio desde el día de ayer por la tarde y estará tomando procesión en el cargo Alejandro Rey del Ángel. Son los dos cambios que se dieron en el gobierno de Cutlago García Jiménez, pero inmediatamente, pues ya hay sustitutos que están ocupando estos cargos. La subsecretaría de egresos de ese FIPLAN y por otro lado, la dirección de atención médica de la Secretaría de Salud de Veracruz. Bien, por otro lado, hoy fue día de marcha, a pesar que recordemos hay restricciones de sana distancia para evitar la propagación del COVID-19. Bueno, trabajadores petroleros marcharon esta mañana sobre la avenida Zaragoza. No fue la tradicional marcha con una gran asistencia, pero sí se vio el interés de los trabajadores de la Unión de Técnicos y Profesionistas de recordar esta fecha. Vamos con ellos. La Unión de Técnicos y Profesionistas de recordar toda la cooperación del COVID-19. ¡Vamos! 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 está presente se ve se siente en el próximo vídeo Bien, pues ahí los trabajadores de la UNED marcharon, no más de 50 trabajadores, en su mayoría jubilados y miembros de esta organización. No se vio a trabajadores de sindicatos petroleros de la zona, en la zona de Nachital, por ejemplo, Aguadulce y Coaxacualcos, en sus tradicionales marchas en esta conmemoración del 18 de marzo. Esto precisamente cumpliendo con este protocolo de sanidad, de la sana distancia. Por supuesto, se trata de evitar que se puedan propagar casos de COVID-19, como lo ha exhortado el gobierno federal y el gobierno del estado de Veracruz. Bien, vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos, transmitiendo completamente en vivo. Dentro de un momento, pues ya la conferencia de prensa allá en la capital del país, haciendo ya el balance de este día de jornada de salud, precisamente tomando acciones por los estados que han tenido ya el reporte de casos. Y en esta ocasión, bueno, Tabasco entra en la lista, lo mismo que Veracruz, entró anoche a partir de las 22, 30 horas, cuando se daba a una conferencia de prensa y se anunciaba dos casos, Veracruz y Boca del Río. Vamos a la pausa, regresamos. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Lo que tienes que saber del censo. Verifica la identidad del entrevistador con estos sencillos pasos. 1. Llama al 800-111-4634. 2. Selecciona la opción 4. 3. Proporciona el número de folio que viene al reverso de la credencial y el nombre del entrevistador como aparece en la identificación. 4. Personal del INEGI te confirmará inmediatamente si el entrevistador forma parte de nuestro equipo. Recuerda que tu información está protegida. Sembrando Hogares es un programa social que tiene como finalidad apoyar a personas de escasos recursos para que puedan adquirir una vivienda digna. El gobierno de Coatzacoalcos aportó la cantidad de 4.796.000 pesos para la edificación de estos hogares que beneficiarán a 109 familias de los sectores más vulnerables de la ciudad. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Soy la promotora digital de este centro como editor de aprendizaje en la localidad de La Jirolapa. La verdad estoy muy agradecida con la alcaldesa Victoria Rasgado porque desde el inicio de su administración abrió este CSA, se acondicionó con los equipos que tengo en la actualidad y gracias a eso estamos logrando estos avances que tenemos. Es uno de los CSA en el estado que está trabajando ahora sí a su máxima capacidad por el apoyo que hemos recibido de nuestro ayuntamiento a través de la alcaldesa. En este curso aprendimos desde las partes básicas de la computadora hasta cómo hacer presentaciones en PowerPoint, documentos en Word y aparte hojas de cálculos en Excel. Eso nos ayuda mucho en nuestras tareas. La maestra nos enseña cualquier duda que tenemos, ella está ahí para nosotros. Estamos agradecidos de que hayan puestos de programa para que nosotros aprendamos más. Y me gustaría aprender más adelante, tomar un curso de inglés. A través de la plataforma Tecnológico de Monterrey. La verdad hemos logrado muchísimo avance con ellos porque los alumnos no sabían utilizar la computadora. Moloacán, un gobierno con nueva actitud. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los craderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, gobierno del estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por dos segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia, Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Con la finalidad de fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente, el gobierno de Coatzacoalcos, con el aval de la Semarnat y el apoyo de la empresa Permaductos, implementa el plan de saneamiento para el tiradero a cielo abierto de Villa Allende, con el que se han cubierto cerca de 7 de un total de 11 hectáreas de terreno, beneficiando así a pobladores de la zona y cumpliendo su compromiso con el medio ambiente. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Coatzacoalcos, raíz de la zona y cumpliendo su preocupación. Gracias por ver el video. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, vamos a entrar a la conferencia de prensa allá en Palacio Nacional, que es precisamente en el que las autoridades de salud se reúnen para dar a conocer el balance, cómo va esta acción de salud de COVID-19. Otra cosa es ser congruente entre las formaciones que pide tener y las que actúa. Es decir, vamos a hablar con los niños a pedir tranquilidad, mantenernos en calma, vamos a tratar de reconfortarnos, pero ser congruentes y no realizar algún otro tipo de actividades por pánico. Es decir, le voy a decir a mi hijo no pasa nada, esto va a ser temporal, vamos a tener medidas higiénicas, pero si después voy y corro al supermercado y tengo compras de pánico, pues no estamos siendo congruentes con el mensaje que le damos a los niños. Entonces, por el bien también de los pequeños mantener esta congruencia. Ahora, los niños y niñas experimentan una sensación de seguridad cuando saben qué hacer para protegerse. Por ello, el compartirles las medidas de higiene, lavarse las manos, el estornudo de etiqueta, todo ello ellos perciben que con ello pueden estar protegidos ante la amenaza de poder enfermar. Y siempre importante transmitirles seguridad y, bueno, lo que decíamos hace rato, si no tienen las respuestas, decirle, bueno, no las tengo ahorita, pero cuando las sepa podemos hablar del tema. Y las recomendaciones para el otro extremo de la vida, que serían las recomendaciones para los adultos mayores. Hemos dicho aquí que hay que extremar las medidas porque existe cierta vulnerabilidad. Bueno, pues algunos de los puntos que se pueden hacer es que cancelen las citas médicas no necesarias. Es decir, algunos adultos mayores padecen algunas enfermedades y que tienen que estar yendo a algunas unidades de salud a consultas de control. ¿Qué sucede? Eso puede exponerlos. Entonces, la idea es tratar de cancelar las que no sean necesarias, las que sí, pues sí, tienen que atender su salud. La otra es buscar mantener comunicación con ellos a través de vía telefónica, mensajes o inclusive redes sociales. Entonces, promover que realicen ejercicio a sus condiciones de movilidad, pueden ser las mismas actividades domésticas, caminar alrededor de la casa y procurar que en este tiempo de jornada de sano distanciamiento, pues que los adultos mayores no se hagan responsables del cuidado de otras personas durante tiempos prolongados. Es decir, el cuidado de los nietos o el cuidado de otros enfermos, en esta ocasión tratar en la medida de lo posible evitarlo precisamente para evitar un contagio que puedan en ellos terminar en algún desenlace de alguna enfermedad, en este caso del coronavirus. Y bueno, muchísimas gracias. Pues bien, allá en Palacio Nacional, esta hora, como es tradicional todos los días, se lleva a cabo esta conferencia de prensas para informar al pueblo mexicano y a las autoridades por parte del área médica, en este caso el director de epidemiología, el doctor José Luis Alomia, sobre el tema, cómo vamos en México en los casos de COVID-19. Bueno, pues le comento que desafortunadamente vamos con 118 casos. Cuando el día de ayer estábamos terminando con 93, se reporta también 314 casos sospechosos. El 59% de los enfermos son hombres, el 41% mujeres y el 9% de estos pacientes, es decir, de los 118 casos registrados actualmente en territorio mexicano, han sido o han requerido hospitalización. El resto han podido permanecer en su casa y recibir los tratamientos adecuados para superar la enfermedad. Pero la mayoría de los casos han sido importados. Gente que viene por cuestiones de trabajo, de paseo o de recreación, de algún crucero, de alguna zona allá en Europa, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Ellos han ingresado a territorio mexicano y desafortunadamente han importado la enfermedad. Estamos hablando de los contagios. Es el caso que se dio ayer en la zona de Veracruz, Puerto y Boca del Río, con dos casos. Desafortunadamente se trata de personas jóvenes de 22 y 24 años, un hombre y una mujer. Ellos también venían procedentes de España por cuestiones de trabajo y una por cuestiones de estudio y están siendo positivos a lo que es la prueba del COVID-19. Así es que, bueno, pues ahí están nuevos dos casos en Veracruz. Los primeros dos, cuando se llevaba una jornada limpia. Ahora, en esta ocasión, entra a Tabasco con un caso que ya les mencionaba al inicio de esta emisión. Así es que, bueno, reforcemos las acciones preventivas, la sana distancia, el lavado permanente de mano o frecuente, evitar estornudar, hacer la acción de etiqueta para que usted no esparce las partículas y esto provoque que alguna o varias personas se enfermen porque de acuerdo a los estudios médicos o la gente que conoce de este tema, se habla de contagios de una persona que estornuda, 14 pueden resultar contaminadas. Entonces, vamos a contribuir a cumplir con estas recomendaciones para evitar estar en estas estadísticas desafortunadas. Y, bueno, pues también Nueva York, zonas de gran turismo a nivel internacional, están prácticamente sin ciudadanos en las calles. Las autoridades ordenaron el cierre de bibliotecas, eventos deportivos, espectáculos culturales, en virtud a que se debe cumplir con este protocolo para evitar más casos. Una de las recomendaciones que algunas zonas, por ejemplo, Yucatán, a pesar de que no les hicieron el exhorto de evitar salir, pues vemos que Yucatán ha asumido esa responsabilidad y a criterio de las autoridades, ellos han tomado la decisión de no salir a las calles, simplemente no salir y se han apegado a los protocolos. También adelantaron las vacaciones o este periodo de no clases, que no son vacaciones, este periodo que se otorgó por parte de las autoridades para poder cumplir precisamente con estas acciones de protección a todos y cada uno de nosotros. Las autoridades ordenaron el cierre de todos los bares, en fin, centros turísticos y demás, playas, en territorio nacional e internacional, en donde la gente comúnmente realizaba algunos cruceros, pues ahora están suspendidos de manera definitiva hasta en tanto esta situación venga a la baja. Vamos a continuar con más información. Fíjese que Didier Marquina, integrante de la Unión de Trabajadores Petroleros de la región sur, habló sobre la situación que están enfrentando los trabajadores y la demanda en este 82 aniversario de la expropiación petrolera. Vamos con él. Lo malo está funcionando bien. En este caso tenemos que decir lo que está ocurriendo actualmente en los mexicanos, principalmente en cuestión de derechos laborales. Estamos manifestando, como ustedes ya han visto, a lo largo de ya 14 días, la uniformidad, el rechazo, la indignación por estos actos de despidos que están sucediendo, no nada más aquí en la zona sur. Aquí en la zona sur se está manifestando de manera puntual e identificada a quienes se les está despidiendo, pero está ocurriendo a todo largo y ancho del país, en Petrolos Mexicanos. Y eso, además de otras cosas, estamos viendo cómo las refinerías siguen al 40% de producción. No alcanzan a levantar. Hay problemas operativos, hay problemas de personal calificado. Siempre hemos dicho eso, hace falta personal calificado. Y si a eso le sumamos a la incompetencia de quienes dirigen a la empresa, pues esto se agrava. Esta marcha es como... ¿La secretaria de Energía, el director de Pemex, no los ha atendido? No, el director de Pemex no ha dado la cara, no ha dicho absolutamente nada, ni sus segundos de abordo, que es el director corporativo de administración, y así en la cadena, incluyendo el propio gerente de aquí de zona sur. Nadie sabe en dónde está, no llega a sus oficinas. No han reportado, solamente se licitó a los compañeros a tomarles sus datos, como si fuese una entrevista de trabajo por primera vez. Lamentable, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, para demostrar la voluntad de la parte de los compañeros afectados, se presentaron, dieron la información que les pidieron, y les dijeron que esa información se va a enviar a la Ciudad de México. A la fecha no ha habido ninguna respuesta. O sea, no ha habido la revisión caso por caso, como lo dijo la secretaria. Eso prometieron, por eso a cada uno se les citó, acudieron con recursos humanos, dieron su información, y no ha habido ninguna respuesta a ninguno de ellos. Hasta ahorita, hasta ahora. Pues, tal parece, no quisiera suscredirlo, pero no han dado ni siquiera una llamada o algo, pero sí, mire, sí, ahí está sucediendo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Porque ya lleva de 14 días ahí. Pues nosotros tenemos que seguir insistiendo, pues de la manera que sabemos, por la vía legal siempre pacífica, y bueno, hoy también aprovechamos para hacerlo una vez más, manifestarlo, ustedes lo van a ver, ahí continúan los compañeros todos los despedidos. ¿Cuántos son? Pues, de nuestra parte son 15 compañeros, pero en general son más de 50 aquí en la zona. No, no, no. Y el plan es que iban ellos a continuar. Sabemos de buenas fuentes que hay más personal que está fuera de las estructuras que es susceptible de ser despedido. ¿Qué significa eso? Que ellos hicieron sus estructuras aquí a nivel de Pemex Street, aquí en la zona, y escogieron a sus allegados, a sus conocidos, y los que no están en las estructuras son susceptibles de ser liquidados. Oye, ¿cuántas personas van a participar hoy en la marcha? Pues también, ¿no se tomaron las medidas que están recomendando las autoridades en cuanto a realizar este tipo de actividad? Pues miren, las medidas son para concentraciones de más de mil personas. En esta ocasión nosotros estamos en una cantidad muy pequeña, quizás no lleguemos ni a los 200 compañeros. Otros se fueron a la Ciudad de México, a otro acto allá, a otros actos allá, incluyendo uno en la Cimetría de Gubernación. Va a haber una renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Aprovecho para decírselos que la nueva secretaria general, a partir de hoy, es la ingeniera Silvia Ramos Luna. Ella trabaja en la refinería de Tula Hidalgo. Es de la Unión de Técnicos. Es de la Unión Nacional de Técnicos y Provincias Petroleros. Releva al ingeniero Pablo López Figueroa, que al día de ayer concluyó su gestión. Ahora la ingeniera Silvia Ramos Luna y la nueva secretaria general. Entonces estamos repartidos. Uno se fueron allá a esos actos, a la toma de posesión, a la Secretaría de Gobernación y el resto nos quedó. ¿Qué nos espera a Pemex? Pues no es nada halagüeño ni para los trabajadores, para la empresa y para la economía de la región. Pero habla mucho de una zona económica especial que beneficiaría a la zona industrial. No, perdón, es el corredor interoceánico que beneficiaría mucho a la zona industrial. Pero bueno, el corredor interoceánico es ajeno a las actividades de Pemex. Si acaso lo que pretenderían o que pretenden es que Pemex suministre gas, pero pues gas no hay suficiente. Ya lo ven ustedes que el gas, al menos el etano, que se requieren los complejos y para el chileno siglo XXI no alcanza, no hay suficiente, se tiene que importar. ¿Y la reactivación de la cadena esa de agro-mitrogenado? Esa está en veremos. Esa es una, una, pues qué le podemos llamar, una empresa, una, una... ¿Qué pues es la entrevista? Esa que estaba completamente hecha chatarra. Se requiere un gran trabajo todavía de rehabilitación. Esa está en camino. Incluso hay un proceso legal ahí durante... Bien, y ante la falta de diálogo, porque el director de Pemex no ha podido, pues, sentarse a platicar con estos trabajadores que llevan ya 14 días allá en la portada del edificio de Pemex Petroquímica en Coexacoalcos sobre Avenida Universidad. Bueno, por eso es que se insiste en la separación o renuncia de este funcionario y están esperando que se dé una solución. Ya estuvo en Coexacoalcos la secretaria de Energía, Rocío Nale, que fue precisamente la que dio instrucciones de que se atendiera cada uno de los casos que se están exigiendo por los despidos que se dieron de estos trabajadores. Por otro lado, le comento que la senadora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Claudia Valderas, dijo que a pesar de la inexistencia de los diputados de las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN que no se presentaron a este día a la sesión, el día de hoy se dio una sesión ordinaria donde se analizó la situación del COVID-19 y los asuntos de la agenda precisamente de salud. Cabe mencionar que en el Senado ya se toman las medidas de prevención ante esta pandemia. Es lo que informa la senadora Claudia Valderas Espinosa. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos, les hablaremos qué se tiene respecto al anuncio que el día de ayer les damos a conocer sobre ya se habían encontrado una vacuna que será aplicada a militares, esto allá en China, para poder combatir el COVID-19. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 Será difícil, en ocasiones parecerá imposible y en el camino mucha gente te dirá que no se puede, que estás loco, pero vivir en Coca te ha hecho fuerte, puedes con eso y al superarlo te darás cuenta que estás en el mejor lugar para lograrlo. Sigue reinventándote, sigue cayéndote, sigue levantándote, por más difícil que parezca, por más lejano que se vea, Coazaine te ha preparado para eso y más. Hoy estamos listos para derribar las barreras, principalmente esas que nosotros mismos nos hemos puesto. Es momento de unirnos y avanzar como ciudad, todos juntos, ayudándonos entre nosotros. Dejemos atrás esos estereotipos que no nos definen como sociedad. Hoy, muchos ya dejaron de soñar en grande para hacerla en grande. Basta ya de victimizarnos. Nada nunca se ha solucionado quejándonos. Hoy, muchos ya están tomando la vida con gran actitud y se han vuelto la inspiración de muchos más. Para ti que vives en Coatzá, que todos los días luchas por ti y tu familia, que no pierdes la esperanza, que sigues rompiendo barreras. Te invitamos a sumarte, a seguir luchando para construir juntos la ciudad que merecemos. A seguir haciendo las cosas buenas que ya haces, pero ahora hacerlas por amor a Coatzá. Mariachi Miranda Hace tus eventos inolvidables. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y mucho más. Mariachi Miranda tiene un gran repertorio de canciones para complacer a tus invitados. Baila y goza con el Mariachi Miranda. Mariachi Miranda Contrataciones en Avenida Ignacio de la Llave, 1523 y Zaragoza, 1210, en Coatzacoalcos, Veracruz. O contáctanos a los teléfonos 921-21-496-88, 921-134-1261. Envíanos un WhatsApp, 044-921-120-3360. Mariachi Miranda, en los mejores eventos. En Jerofoni Asociados, te brindamos asesoría en comercio internacional, consultoría para soluciones empresariales, capacitación a tu personal en todo el trámite que desees realizar. Tenemos un área especializada en certificados y trámites. Nos encontramos en Avenida Natual 136, local A, esquina Escatecos, Colonia Fogiste 2, en Coatzacoalcos, Veracruz. Contáctanos al teléfono 921-273-4787. ¡Gracias! 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 Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que a nivel local, regional, quienes también participaron el día de hoy en lo que fue la marcha conmemorativa del 82 aniversario de la expropiación petrolera, fueron los trabajadores telefonistas. Ellos pidieron respecto al contrato colectivo de trabajo y, por supuesto, la no violación por parte del gobierno federal. Esto fue lo que dijo Manuel Montiel, secretario general del Sindicato de Telefonistas. Compañeros petroleros de la UNTIC, parte de la Unión Nacional de Trabajadores, este sindicato formado, lógicamente, de los compañeros petroleros en todo el país, de técnicos y profesionistas. Yo creo que esta parte donde ellos están atravesando el día de hoy, pues bueno, ustedes ya conocen la cronología, quienes han estado de la parte importante del gobierno federal por acá y, bueno, no hay soluciones todavía. Yo creo que nos corresponde, y yo siempre lo he dicho, a los trabajadores defender nuestra fuente de trabajo. No hay nadie más, ni ningún gobierno de ningún partido que pueda defender los contratos colectivos de trabajo más que los trabajadores en este país. ¿Y en caso de este momento de haber apoyado a la candidatura de Andrés Manuel? Porque de plano ustedes han alzado la voz y tampoco les han dado ninguna respuesta. Bueno, nosotros ya tenemos una definición en lo que ha pasado con los telefonistas. Ahorita yo les platico esta situación. No nos arrepentimos de haber votado por un cambio en el país, pero creo que en este caso tenemos que ser muy claros. El presidente a veces no tiene toda la visión de lo que pueda ser la problemática laboral de este país. Tiene la visión de lo que le dan sus colaboradores, que definitivamente sabemos que todavía dentro del gobierno federal existe gente de la clase neoliberal. Al final de cuentas, los trabajadores hemos estado golpeados por cualquier gobierno. Yo lo he dicho, los únicos que defendemos nuestros contratos colectivos y nuestras familias van a ser los trabajadores, esté el gobierno que esté. La responsabilidad nuestra es hacer que el gobierno haga lo que corresponde justamente en los contratos colectivos de trabajo que vienen de más de 60 años atrás. Pero bueno, esa parte yo creo que ya la estamos viviendo. Efectivamente, los telefonistas en este día 6 de marzo, les comento, ya estamos divididos en teléfonos de México en dos empresas diferentes. Una empresa que se llama Teléfonos de México y otra que se llama Renún. Los telefonistas, no es que aceptemos esta división porque todavía tenemos dos años para seguir luchando por este, para demostrarle al gobierno. Es lo que pedíamos que no se hiciera. Lamentablemente saben que el IPT es un órgano autónomo del gobierno federal, que dentro de sus miembros, todos todavía son de la parte política del PRI, del PAN, de los gobiernos anteriores. ¿Y esto cómo les afecta, señor, por ejemplo, ya que fueron divididos? Bueno, nosotros, para que nos pudiera oír el presidente, yo lo decía en una entrevista, necesitamos hacer tres marchas en el Palacio Nacional, en las mañaneras. Desde la primera marcha, a través de los compañeros jubilados en México, logramos que uno de los periodistas, compañeros de ustedes, nos hiciera favor de manifestar nuestra controversia que teníamos con el IPT por la división de la empresa ante el presidente y a partir de ahí el presidente respondió al reportero e iniciamos una mesa intersecretarial de negociación donde estaban Teléfonos de México, el IPT, el Gabinete del Presidente, el Sindicato de Telefonistas y Teléfonos de México. Y en ese sentido se hizo la apertura que no se había dado porque el presidente cree que todos los sindicatos somos iguales, cree que todos los sindicatos que tienen líderes de más de 40 años, lógicamente, son sindicatos corruptos. Aquí, afortunadamente, nosotros hemos mantenido toda esta situación con el interés de buscar que no se dé la división. A partir de ahí se hizo esa mesa intersecretarial intersecretarial y bueno, no pudimos evitar que se separara la empresa en dos grandes empresas que en este caso yo les decía, Stelmes y Renum, pero los trabajadores pertenecemos al mismo sindicato, tenemos el mismo contrato colectivo y solamente vamos a ser prestadores de servicio a la nueva empresa que se llama Renum. Nuestro contrato se sigue rigiendo a través de teléfonos de México, no hay ningún cambio de trabajadores, no se divide el sindicato y se respeta el contrato colectivo tal cual lo tenemos. Pero van a seguir luchando. Pues ahí están los auténticos líderes defendiendo realmente a la base trabajadora, pero quienes tienen mayor suerte, pues son los famosos líderes charros. Por otro lado, le comento que el día de mañana, jueves, en punto de las 8 de la noche, estarán con ustedes en Sananda OVNI, tocando el tema Enigmas OVNI, no se lo pierda en punto de las 8 de la noche. Recordándole que Imagen y Política está en estos momentos solamente transmitiendo este programa en vivo de las noticias al día y el resto de nuestros programas en televisión por internet lo estamos teniendo pues grabado de otros programas en virtud a que hay que mantener la sana distancia y por supuesto una forma también de proteger a nuestros colaboradores. Y bien, por otro lado, un gran revuelo ha causado la detención allá en Puebla de prominentes políticos y mujeres de la zona sur, específicamente de la zona de Minatitlán. Esta tarde se dio a conocer que la Fiscalía de Puebla había ordenado la detención de la señora Reina Isabel de Guade, expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Dix de Minatitlán en el periodo de gobierno de Héctor Chang Barragán. Ella fue detenida junto con su hija del mismo nombre en virtud a que la autoridad la encontró responsable o se le hace la imputación de posesión de narcóticos y otros delitos. Reina Isabel X es esposa de Jorge Guade, líder, ex líder de la sección de número 11, de número 10, perdón, de trabajadores petroleros de la República Mexicana con sede en Minatitlán. No hay ninguna declaración respecto a esta detención que se hace de su esposa y de su hija por parte de Jorge Guade o familia, al menos no hasta el momento. También la Fiscalía de Puebla investiga una presunta relación de estas mujeres y de tres hombres más detenidos que estarían inmiscuidos en presunto secuestro. Ahí están las personas detenidas el día de hoy. Esto ha causado una gran conmoción en la ciudad de Minatitlán por ser gente prominente del sistema petrolero, bueno, también aspirante a presidente municipal Jorge Guade González y hoy, pues, su familia, esposa e hija detenidas allá en Puebla. Bien, por otro lado, le comento que Rocío Pérez Pérez, quien es titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, exhortó a los conductores a cumplir con la verificación vehicular para evitar multas y además como parte de lograr el mejoramiento del medio ambiente. Vamos con ella. Una de las responsabilidades permanentes de este gobierno es velar por el bienestar de la población y por un ambiente sano para los veracruzanos. Por ello, para mí, es gratis informales que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado y la Dirección de Transporte Público del Estado en la ejecución del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2020. En el mes de abril, se espera capacitar a 36 delegados de transporte del Estado, así como la implementación de operativos para la revisión de esta obligación y la solicitud del cumplimiento de la verificación vehicular para la revista vehicular de los taxis y servicio urbano, entre otros. El gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Medio Ambiente, tiene cubierta la demanda de certificados holográficos de los 185 centros de verificación y los 66 verificentros, esto con la finalidad de mantener su disponibilidad y dar el servicio a lo largo y ancho del Estado. También quiero recordar que el precio de la verificación hoy por hoy se mantiene en este año, entre 165.20 y en este momento, al verificar, no se está cobrando ningún tipo de recargo por ponerse al corriente. Ahí están los automovilistas, los dueños de vehículos que aún no han podido hacer la verificación vehicular, están a tiempo para evitar que se le aplique las multas correspondientes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Están aún en la posibilidad de hacerlo y esto evitará que se tengan pagos extras por no realizar la verificación vehicular. Por otro lado, le comento y el día de ayer le daba cuenta sobre esta exclusiva que algunos medios internacionales manejaron en relación al hallazgo ya de una vacuna para poder dar la cura a esta enfermedad de COVID-19. China revela que ya tiene una vacuna contra la enfermedad y autoriza los ensayos clínicos que iniciarán a partir del mes de abril. Estos ensayos serán en humanos y se habla que serán primero un grupo de militares los que pasarán en esta prueba que ha sido ya diseñada para poder enfrentar esta mortal enfermedad que ha causado graves problemas a nivel mundial con esta pandemia que ha afectado gravemente a Italia con la muerte de casi 200 a 300 personas diarias. También ha afectado Francia, Estados Unidos, México y algunas otras regiones. Bueno, pues en ese sentido esta es la información que el periódico, sin embargo, en línea da a conocer respecto a este hallazgo y precisamente pues esto abre la posibilidad a que se pueda ya tener calma en ese aspecto. Las instituciones chinas anunciaron que en abril pondrán en marcha estos ensayos clínicos para comprobar la eficacia de estas vacunas que China está desarrollando contra el virus. Los analistas creen que bueno, este sería un buen golpe para acabar con la enfermedad. Estaría pues precisamente buscando esta alternativa. El Ministerio de Defensa de China aseguró que este martes en un comunicado haber desarrollado con éxito esta vacuna y solamente estaría ya esperando para que sea aplicada. Se habla que serán los militares los que primeramente pasarán a su aplicación. Bien, por otro lado, le comento que el doctor Roberto Ramos Alor, secretario de Salud de Veracruz, confirmó ayer por la noche, ya muy noche, sobre la confirmatoria de dos casos de COVID-19. Esto en la zona de Veracruz, Puerto y Boca del Río. Vamos con él. Ciudadanas y ciudadanos de Veracruz, familia veracruzana, estos son los momentos ciudadanos más importantes. No debemos causar alarmas ni pánico. Los casos están confinados y el protocolo aplicado con tiempo. Seamos una sociedad que en estos momentos sabe comportarse. Por eso estaremos diariamente informándoles a ustedes cada noche. No olvidar que hemos superado otras difíciles situaciones epidemiológicas y hemos salido airosos. Hemos aprendido también a unirnos en las acciones y no dar por ningún motivo pánico ni falsa alarma. Por último, quiero informarles que Radio Televisión de Veracruz transmitirá en vivo el informe nacional de las 7 p.m. todos los días a partir de mañana. Y posteriormente, el comunicado que esta secretaría puntualmente lo hará para ustedes. Muchas gracias. Imagen y Política ha estado muy preocupado y ocupado en poder presentarles a ustedes este informe de nivel nacional del gobierno de la República sobre la situación del COVID-19 en la entidad veracruzana, por supuesto, y en todo el país. Ahí vemos la gráfica y, por supuesto, el comportamiento que hay para el estado de Veracruz, con dos casos ya confirmados, 24 sospechosos que están por confirmarse. Alrededor de las 8.30 de la noche se espera que se pueda tener ya hoy el informe en el caso de Veracruz y esta conferencia de prensa la encabeza el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alonso. Por otro lado, les comento que el gobernador de Veracruz, Cuclago García Jiménez, exhortó a los presidentes municipales a que tomen la decisión en base a las circunstancias que ellos observen en sus referentes o diferentes municipios de la entidad, especialmente aquellos que cuentan con playas, a poder determinar si es factible su cierre o no. No, esto en virtud a que debemos seguir manteniendo la sana distancia. El mandatario dijo que esa es una responsabilidad que tendrán los presidentes municipales en buscar redoblar los esfuerzos para hacer frente a esta problemática de salud, al tiempo que reiteró que hasta el momento estaría Veracruz con estos dos casos, pero el resto de los municipios del estado de Veracruz no ha tenido ningún solo caso al menos confirmado. Se estaban analizando casos sospechosos, pero no hay casos confirmados. Reiteró, hizo un llamado a estudiantes, trabajadores y público en general a seguir manteniendo la sana distancia, dado que Veracruz se encuentra actualmente en la fase 1 de este plan de salud de nivel federal y también dijo que estarían ellos determinando hacer el cierre del baneario de la zona de Boca del Río, específicamente allá en Mocambo, debido a que se trata de un sitio pequeño, un sitio en donde ante el gran conglomerado pues existía el riesgo de que se pudiera tener algún tipo de contaminación o simplemente no se guardará la sana distancia y esto ocasionará pues alguna situación de salud. Por eso es que se terminó hacer el cierre de este balneario. Recuerden a los estudiantes que a partir del viernes entrarán en periodo de vacaciones adelantadas, que no son vacaciones propiamente para salir a la calle, deben quedarse en casa y guardar y seguir las reglas que da a conocer la autoridad de salud federal y por supuesto en cada estado y en cada municipio. Por cierto, el municipio de Aguadulce instauró por vez primera esta sesión permanente de salud para analizar los casos de COVID-19. No se ha reportado en un solo caso en lo que se refiere al municipio de Aguadulce, pero es el primero de los ayuntamientos del estado que inicia la instalación de esta sesión de salud permanente para analizar los casos. Así es que bueno, pues enhorabuena para el presidente municipal de Aguadulce y por supuesto también los otros presidentes municipales, como el caso de Coaxacoalcos, está estableciendo los protocolos adecuados para evitar que podamos estar en las estadísticas de la Secretaría de Salud de Veracruz y del gobierno del estado, no que se refiere a esta enfermedad. Y bien, finalmente les comento que Estados Unidos, el presidente Donald Trump analiza la posibilidad de hacer el cierre parcial de las fronteras con México, dijo que no será un cierre definitivo para México, pero sí se tratará de buscar acciones tendientes a un cierre parcial y que solamente permitirá el acceso a lo que se refiere a grupos militares, organismos militares y médicos para tomar, son medidas temporales que el gobierno de los Estados Unidos ha asumido para hacer frente y acabar con los casos que se han presentado. Acciones como estas buscan que no se sigan propagando los casos de COVID-19, dijo el presidente de los Estados Unidos, quien así reiteró la disposición a tomar acciones concretas, el cierre de las fronteras pues sería la primera acción total para evitar la propagación de COVID-19 allá en los Estados Unidos. Es una acción determinante, pero aclaró que México no tendrá cerradas las fronteras de Estados Unidos. Pues ahí está ese tema. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en esta noche. Yo agradezco que me acompañe y por supuesto le reitero que estamos en las redes sociales, en nuestro portal, www.imagenipolitica.com, en nuestra fanpage en Imagen Política y en nuestra red social Teresa Rosado, donde le informamos sobre las diferentes acciones que se han implementado en este tema de COVID-19 y otras noticias también que son de gran relevancia para todos y cada uno de nosotros y por supuesto de tener conocimiento de ella. Agradezco el favor de su atención y lo invito a que mañana jueves en punto de las ocho de la noche, Sananda OVNI, en INGMA ONI, no se lo pierda en punto de las ocho de la noche, bajo la conducción de Fancal Gil Caballero, Lopita Malpica y Carlos Morales. Gracias, muy buenas noches. Estuvimos bajo la dirección de producción de Peperana. Hasta luego. Fancal Gil Caballero